Y al margen de consideraciones emotivas, al margen del apasionamiento de la política, esto es irrelevante, al margen de que sea socialismo de derechas o socialismo de izquierdas, el socialismo es simplemente un error intelectual, un error científico, porque no es teóricamente posible que el órgano encargado de ejercer la agresión institucional pueda hacerse con la información, pueda llegar el conocimiento de primera mano que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Pues bien, para poder dar un contenido coordinador a sus mandatos, sería imprescindible que aquel que manda pudiera, de alguna forma, digerir, entender, comprender todos los bits de información que se encuentran en la cabeza de este señor, en la de este señor, en la de este señor, en la de esta señorita, etc. Es como si, imaginemos, se pudiera hacer una enorme máquina, un enorme computador, un enorme ordenador, que nos pusieran un casquete con un cable al ordenador y de pronto, yo que soy el que manda, ya sé todo lo de usted, venga, y ahora, lo de usted, y lo de usted, ya lo sé todo, y así los 7.000 millones de seres humanos, y yo fuera capaz de digerir eso. Como ven ustedes, esto es un absurdo. Entonces, el primer argumento, que es el menos importante y el menos relevante, pero el primer argumento sobre la imposibilidad del socialismo es que el volumen agregado de información práctica de que disponen los seres humanos de a pie es tan inmenso que es imposible concebir que pueda llegar a conocerse centralizadamente por ningún órgano director. La cuestión es que Marx entiende que es el desarrollo científico y tecnológico el que puede permitir que estas dos clases, mutuamente dependientes, desaparezcan y surjan otro tipo de sociedad. Y Paul Coxot, británico, escocés, y Maxi Nieto, de la Universidad de Alicante, por cierto, junto con Alan Kotler, que es el tercer autor que está en el libro, aunque no suele nombra, pues que es estadounidense, plantean que a través de la tecnología informática actual y a través del desarrollo tecnocientífico conectado con la informática, se puede empezar a construir ese tipo de sociedad en la que el capitalista y el proletario hayan dejado de existir. Porque al fin y al cabo alguien podría decir, profesor Huerta, es que el desarrollo de los ordenadores ha sido tremendo, es que cada dos años se duplica la capacidad de almacenamiento, quién sabe si de aquí a un siglo sí que sería posible poner el casquete y absorber toda la información y en tiempo real. Entonces diríamos, eso de decir, ahora no es práctico pensar que pueda llevarse a cabo, pero de ahí a una imposibilidad lógica y científica hay un mundo. Pero es que hay un segundo argumento que es mucho más importante, que hace referencia al tipo, clase de información que generan los seres humanos, es decir, ustedes y yo, cuando actuamos empresarialmente, cuando ejercemos cualquier proceso de acción en la vida social. Y esa es una información que tiene unas características específicas que se estudian con detalle en el capítulo 2 de mi libro. Es una información que es básicamente subjetiva, práctica, dispersa, no articulable. Básicamente es una información que no se puede articular formalmente, es un know-how, es un saber hacer pero que no somos capaces de explicitar de manera formalizada en qué consiste. Para que ustedes entiendan, el tipo de información que generan los empresarios cuando actúan, es una información como la que tiene el ciclista que desarrolla el hábito de mantener el equilibrio en su bicicleta. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo aprendieron a montar en bicicleta. ¿Quién sabe montar en bicicleta de los aquí presentes? ¿Un servidor sabe? ¿Usted no sabe? ¿Todos sabemos montar en bicicleta? Pues tenía que haber enfocado la pregunta al revés. ¿Hay alguien que nunca haya montado en bicicleta? No hay ninguno, todos hemos montado en bicicleta. Bueno, pues entonces recuerden ustedes el primer día que montaron en bicicleta. Yo me acuerdo que tenía una bicicleta con ruedines y entonces en una cuesta abajo, en el escorial, en el escorial de abajo, pues me quitaron los ruedines, mi hermana me empujó por la cuesta y yo pues más o menos guardé el equilibrio durante unos metros hasta que me caí y me pegué una chufa impresionante. Y salí llorando, mamá, mamá, todo el pie sangrando, etcétera. Pero bueno, fue una primera, luego una segunda, una tercera y al final de alguna manera desarrollé un sentido del equilibrio. ¿Quién ustedes que Indurain, que ha ganado cuántas veces el Tour? Cinco. Bueno, y pues el americano, Lanz, ¿cómo se llama? Armstrong Lanz. ¿Cuántas veces ha ganado el Tour? Siete veces. ¿Quién ustedes que cualquiera de los dos es capaz de explicitar de una manera formalizada las leyes de la física matemática que le permiten mantener el equilibrio y no caerse cuando montan en bicicleta? No. Lo que han hecho es desarrollar una especial habilidad, un especial sentido del equilibrio, de manera que de una manera intuitiva saben que tienen que en una curva inclinarse en determinados grados porque se produce entonces una fuerza centrífuga que les pega contra la carretera y no se caen y saben lo que tienen que hacer. Pues bien, si usted le pregunta, explíqueme, porque yo quiero poner un libro en un artículo cómo se monta en bicicleta, pues él dirá, no, se lo puede explicar, venga usted conmigo, nos subimos juntos y aprendemos. Se desarrolla una especial habilidad, un conocimiento que es tácito pero que no es formalizable y es el mismo conocimiento que se desarrolla por parte de los empresarios que tienen la responsabilidad de firmas u organizaciones comerciales o industriales. No se puede aprender a ser empresario en una universidad, no se lo crean ustedes, aunque estén haciendo el grado de dirección y administración de empresas. Un agricultor que lleva muchos años en el campo sabe por intuición, según cómo levante el día, cómo es el tiempo, si debe o no cosechar, plantar, fumigar, abonar, pero lo que no puede hacer es ese conocimiento, transmitirlo, ponerle un e-mail, mandarlo al Ministerio de Agricultura que recibe los servicios de todo el mundo y en función de eso lo mete en un ordenador, decide el resultado óptimo y lo impone por la fuerza y dice entonces haga usted esto y lo otro. Es absurdo porque ni siquiera la información es transmisible, dado que no se puede articular en términos formales. Pero lo que sí es verdad es que el desarrollo de las fuerzas productivas, en expresión marxista, tecnocientífica del capitalismo, permite que partiendo de las propias herramientas tecnocientíficas capitalistas se pueda llegar a otro tipo de sociedad que ya no es capitalista. Y que por tanto, a través de la información que genera precios, costes de producción, fuerza de trabajo, tiempo de trabajo socialmente necesario y valor de uso que la mercilología clasifica, es, y a través de ordenadores como los actualmente existentes, imagínate si con la computación actual del Big Data se puede hacer lo que se puede hacer con la computación cuántica, en cualquier lugar del mundo podemos conocer al instante el nivel de producción, distribución, intercambio, cambio y consumo de bienes y servicios de cualquier otro lugar del mundo. Y eso no conlleva una planificación centralizada, que puede que también, sino también descentralizada, porque hay momentos de conexión e interconexión. Esa mezcla entre centralización y descentralización en la planificación de la economía, y el capitalismo es el gran maestro de la planificación económica, conecta con la idea de bueno de sin bloque, que viene de Platón. Es decir, no todo está conectado con todo, sino unas cosas con otras. Eso es una forma de negar el monismo y el atomismo radical. Y entonces, el cibercomunismo es un libro tremendamente importante, fue publicado hace cuatro años nada más, 2017, porque te da herramientas primero para contestar a la escuela austríaca, para contestar a la escuela de la USANA, a los liberales de la escuela de Chicago, y al mismo tiempo te permite entender que ya hay empresas capitalistas que están desarrollando tecnología, que utilizada para la socialización de la riqueza, nos permitiría llegar a un punto productivo e histórico, en el cual dos clases antagónicas, pero mutuamente dependientes, dejarían de existir. El conocimiento o información que necesita el que está en el ministerio, o el que nos manda o nos gobierna, no es el conocimiento o información de ayer. Para poder dar un contenido coordinador a sus mandatos, mañana, cuando los mandatos llegan, necesita el conocimiento o información empresarial que se haya generado por los empresarios mañana. En ese sentido, siempre la información que llega al gobernante está obsoleta. Se incorpora en una ley o mandato y cuando llega al cuerpo social, genera daño y descoordinación, porque el cuerpo social en el interreno, ya ha avanzado y ha generado nueva información. ¿Se dan ustedes cuenta? Pero claro, para los marxistas el capitalismo desaparece por superación, no por aniquilamiento ni destrucción. Es decir, nosotros no somos anarquistas ni nihilistas, somos gente que parte de la realidad, porque Marx y Engels y la ideología alemana definieron el comunismo como movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual, partiendo de las premisas realmente existentes, que son el estado de cosas actual. Y el estado de cosas actual es un mundo capitalista cada vez más complejo, cada vez más dinámico. Tecnocientíficamente se ha llegado a un punto de evolución histórica que hace cinco o seis siglos eran impensables, aunque también era impensable una catedral gótica para un habitante del antiguo Egipto, pero que a partir de ahí se puede llegar a un mundo completamente distinto, pero de una manera planificada, pensada, organizada, cosa como que no había ocurrido antes, que era de manera más o menos aleatoria. Entonces tenemos la capacidad de elegir cómo salir de esto. Y es que, queridos alumnos, lo acabamos de demostrar, el ejercicio de la coacción sistemática bloquea la creación empresarial de información, impide la creación de información, la transmisión, la coordinación y el ajuste. Precisamente que se me violente en cualquier parcela, impidiéndome intercambiar voluntariamente con cualquier otro ser humano, bloquea que yo pueda descubrir la información relevante, porque como se me impide, por ejemplo, en el ámbito de las comunicaciones, como existía antes, monopolio de la telefónica, ninguna otra empresa puede hacer nada en las comunicaciones, o Iberia tenía el monopolio del puente aéreo, nadie podía hacerlo nada más que ellos, o el Estado con correos, etc. En estos ámbitos, si se me impide, yo no puedo descubrir o crear lo que haría si pudiera empresarialmente competir o intercambiar en ese ámbito. Y si estamos hablando de un sistema de socialismo real, donde se impide por la fuerza, como en la extinta Unión Soviética, los antiguos países del Este, hoy en día todavía, en países como Corea, Cuba, grande parte de China, etc., o Vietnam, se impide que exista cualquier propiedad privada de los factores de producción, no hay bolsa de valores, nadie puede ser propietario de una empresa, etc. Entonces, no podemos actuar libremente en esos entornos y no descubrimos la información relevante. La propia coacción del Estado, que es lo que caracteriza al socialismo, socialismo es siempre coacción, no se imaginen ustedes otra cosa, bloquea la creación de información que precisamente es la que necesita, como agua de mayo, el órgano planificador para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Allende trae, a través de sus ministros, a un cibernético, un cibernetista británico, que se llama Stafford Beard, y este tipo llega y desarrolla una red de telecomunicaciones conectada a computadores con el objetivo de crear lo que él llamó en ese momento un gobierno cibernético, conectado a procesadores de datos, una especie de internet más o menos, que llegó a estar en funciones en agosto de 1973, es decir, a días del golpe militar. ¿Qué ocurre? Porque esto es un penal de última hora perdido, porque los militares dijeron esto es una red de telecomunicaciones para alzamientos obreros, destruyámoslo. Y Chile se perdió la oportunidad de construir algo que no fue viable en el resto del mundo, sino hasta principios de los 90. Chile pudo haber estado adelantado 20 años en la fabricación de algo que parecía un proyecto de ciencia ficción. Impresionante. Cuando tú ves algo que se llama el Ops Room, unas salas con unas pantallas, parece Star Trek, parece algo de ciencia ficción. Y esta internet de Allende se sigue estudiando hasta el día de hoy. Muy gracioso porque se describía que habían desarrollado un programa informático con unos ordenadores en Chile grandísimos y que qué lástima que hubo el golpe de Estado porque ya casi habían solucionado el problema del socialismo en Chile. Y justo antes de que pusieran en funcionamiento de los ordenadores que iban a dar contenido coordinador a los mandatos, ¡pum! Vino el golpe. Si no hubiera venido el golpe, el socialismo habría triunfado. Esa era la tesis del libro. Y claro, yo me reía mucho porque si hay algo que caracteriza a los ordenadores es que en vez de hacer más fácil el problema de organizar la sociedad, lo hace enormemente más difícil. El Manifesto Comunista implica entender la historia desde el materialismo histórico y realizar la elevación del proletariado a la condición de clase nacional para que a partir de la tecnología y la ciencia actualmente existentes llegara a un punto en que ese proletariado, esa burguesía, se anule el cibercomunismo como camino en el siglo XXI para llegar a un modo de producción planificado que haya superado el capitalismo. Y si alguien piensa como en el trabajo que les he comentado de Chile, que se podría transmitir una información articulable a un ordenador para que este ordenador la digiriera, la tratara y sacara resolucionando los sistemas de ecuaciones, la solución óptima incorporándola en mandatos y creando un nirvana de manera coactiva, piense en el error gravísimo. Lo que estamos hablando es de seres humanos que descubren información nueva mucho más potente y creativa gracias a ordenadores. No porque la información esté en el ordenador, sino porque da pie cuando yo puedo viajar en el Internet o ver diferentes páginas web, se me ocurren nuevas bombillas que antes me habían pasado desapercibidas. No simplemente porque yo en un mercado pueda ver aquí o allí, sino que lo veo a la velocidad de la luz, pero el que está creando empresarialmente soy yo, no la máquina. Si pretendo que la máquina solucione el problema metiéndole información, ya saben ustedes el viejo adagio de los informáticos, garbage in, garbage out. ¿Qué significa garbage? Basura. Se mete basura y sale basura. Meto basura que es información parcial articulada de simple valor arqueológico o histórico de ayer, la trato y me sale basura y querer imponer ese resultado basura por la fuerza lo que generó es el caos social.